Pavel Núñez, músico, que además de ser un músico, buen cantante, salta hace unos meses a la palestra pública en torno a su designación, hace unos meses, como gestor cultural. En el show de mediodía, alguien, uno de los, Aridio, que hace comentarios bastante fuertes en el show de mediodía, pues, le dijo a Pavel Núñez de todo. No lo voy a repetir porque hasta cierto punto difamó a Pavel Núñez porque decía que él estaba cobrando 100 mil pesos sin trabajar. Pavel Núñez, en el programa de Hochi Santos, le responde a Aridio, del show del mediodía, y le dice que él está haciendo su labor y le lanza con palabras todo un currículum de los trabajos que él hace. En el Ministerio de Cultura, como gestor cultural. Se le fue la mano a Aridio con decir que Pavel Núñez no trabajaba, que era una botella, y hasta ladrón le dijo. Pero también se le fue la mano a Pavel, o se le fue la mano al Ministro de Cultura, con nombrar a Pavel Núñez en un cargo ganando 100 mil pesos. Que se lo merece por la labor que está haciendo. Pero sin embargo, el problema toma mayor connotación cuando en medio de una huelga de hace siete meses que están llevando los profesores de las escuelas de Bellas Artes, pues sale a la luz pública el salario de 100 mil pesos que tiene Pavel Núñez. Excelente músico, lo sabemos, excelente cantante, representante de nuestro país. Pero una conserje de una escuela de Bellas Artes que tiene que ir todos los días a limpiar, una escuela de dos niveles, tiene que irla a limpiar todos los días, temprano en la mañana, para que en la tarde los estudiantes vayan y encuentren la escuela limpia, gana 5 mil 400 pesos. Pero también un profesor que día a día se enfrenta en las aulas con los niños para enseñarle el arte que Pavel Núñez hoy muy bien representa con un buen salario en todo el país internacionalmente y como gestor cultural del Ministerio de Cultura, ese profesor que forma estudiantes en el área de la música, de las artes plásticas del teatro, gana 6 mil pesos, hasta 5 mil pesos y hasta 4 mil 800 pesos. En todo el país, el problema no es que Pavel Núñez gane 100 mil pesos. El problema es la poca equidad que hay con el tema de los salarios en el Ministerio de Cultura. Hay directores de escuelas de Bellas Artes, como es mi caso que dirijo la Escuela de Bellas Artes de aquí de Moca, que estamos devengando un salario de 13 mil 800 pesos. Sin embargo, directores en otras escuelas ganan 60 mil pesos. Más que lo que gana nuestro jefe. Es increíble que un director de una escuela que está por debajo de algunos otros funcionarios gana más 60 mil y algunos otros funcionarios que se supone que son de mayor rango en el Ministerio de Cultura ganan 33 mil pesos. Ese es el problema. El problema no es que Pavel Núñez gane 100 mil. Todo el mundo puede ganar lo que quiera. El problema es la poca equidad que hay con los salarios en todas las escuelas de Bellas Artes y sobre todo en el Ministerio de Cultura, para el cual laboramos dignamente hace ya nueve años. Gracias.